Se registró un hecho de millonario hurto en el barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Encarnación. Cotarriquense, mayor de edad, domiciliar en el lugar, consistente en nobu, joyas y dinero en efectivo, la suma de 10 millones de guaraníes, según la víctima. Manifestaron a los intervinientes que salieron a las 16 horas aproximadamente, luego retornaron a las 23 horas en su domicilio donde encontraron la puerta violentada. Una vez verificado el interior, se percata de los objetos hurtados. ¿Se encontró, por decirlo así, alguna evidencia, nada de los supuestos autores? ¿Se están investigando? Se convocó en el lugar a personal de investigaciones, quienes están ya en etapa de investigación, van a verificar cámaras, circuitos cerrados y otros elementos para esclarecer el hecho y llegar a los supuestos autores. La Policía Nacional investiga el hecho para dar con él o los presuntos autores, de lo cual se realizó la denuncia en la Comisaría Segunda del Barrio Buenavista de nuestra ciudad.